Si estás por entrar a Canadá, aquí te decimos las cantidades de alcohol y tabaco que puedes ingresar al país sin problema. Sin importar si viajas como turista o resides en Canadá, existe una lista de productos permitidos y prohibidos para ingresar al país. Pero sabemos que los más populares son estos dos. Por eso hemos decidido ayudarte con una lista de las cantidades de estos productos que puedes meter en tu maleta sin preocuparte. Las personas que deseen importar bebidas alcohólicas o tabaco deben cumplir con la edad mínima dependiendo la provincia o el territorio. Para el alcohol es de los 18 años en Alberta, Manitoba y Quebec y 19 años en el resto de las provincias y territorios. Y para el tabaco es de los 18 años en todo Canadá. Tanto los turistas como residentes tienen derecho a importar hasta un litro y medio de vino o lo equivalente a dos botellas de 750 ml. En bebidas alcohólicas hasta 1.14 litros o lo equivalente a una botella de licor estándar. O hasta 8.5 litros de cerveza o lo equivalente a 24 latas de 355 ml cada una. Para los cigarros, tanto los turistas como los residentes pueden ingresar 200 cigarrillos o 50 puros o 200 gramos de tabaco ya manufacturado o hasta 200 varitas de tabaco. Esperamos que esta información te sea de utilidad la próxima vez que planees viajar a Canadá. Para más información sobre Canadá te recomendamos suscribirte a nuestro canal. Aquí estaremos publicando más videos próximamente. Nos vemos a la próxima y buena suerte. ¡Gracias!